... Quizás la herramienta del pastoralismo extensivo... ...o el practicar una ganadería mediterránea... ...en el caso de la gente que vivimos en los climas termófilos del todo... ...es una de las herramientas de gestión del medio rural... ...más eficientes y que a la postre van a... ...o pueden contribuir a minorizar esa sociedad hipercarbónica... ...en todos los aspectos que tienen que ver con la alimentación... ...el sector primario, ¿no? Pienso que facultar la ganadería... ...sin que pierda esa parte productiva... ...o esa parte que todos esperamos tener buenas recrías... ...comercializar con dignidad nuestros productos, ¿no? Quizás es el complemento ideal a una sociedad que demanda... ...bueno, sociedad europea que demanda unos cambios... ...en los modelos de gestión, ¿no? El practicar el pastoralismo incluso en sitios alófitos... ...de saladar como este mediterráneo... ...donde apenas hay hierbas apetecibles, ¿no? ...para las ganaderías... ...no impide que se pueda... ...que se pueda tener una capacidad de dar unos productos sanos... ...equilibrados y... ...y con cierta calidad, ¿no? Juntando a la premura de que todos necesitamos ser productivos... ...quizás, y aunque no sea una de las soluciones, ¿no? Cuando se formulan las directrices europeas para complementar la agricultura... ...la ingeniería de la PAC, uno de los ítems que tenemos que hacer favorecer en esos documentos... ...es que la ganadería sea una herramienta de servicios ecosistémicos, ¿no? Que todo lo que no inerticemos en biomasa, en los medios forestales... ...en los campos, en los espacios agrícolas... ...va a tener que ser transformado de otra forma con cargo a la emisión de geys, ¿no? A carbonizar, a seguir embolicando este sistema. Por eso la ganadería debe tener añadido ese valor, ¿no? Y a la gente que la practicamos, al fin y al cabo, pues... ...sumando a la productividad propia de la explotación... ...pues reconocer mediante ítems económicos... ...esa situación que va añadida más... ...tiene más flecos, ¿no? Fija a la población en el medio rural, mantiene el paisaje... ...al fin y al cabo es un complemento redondo, ¿no? Y si queremos llevar más allá este paradigma, ¿no? También nuestros subproductos... ...tanto el textil por un lado como las leyecciones de los ganados... ...ayudan a cerrar ese ciclo productivo que todos deseamos... ...que es la evitar, evitar, pues... ...manufacturar otra vez productos derivados del petróleo... ...para alimentar el suelo, esa cosa. Al fin y al cabo, el pastoralismo lo que es... ...es un ciclo cerrado, una forma de vida... ...y al mismo tiempo el sistema productivo.